tenemos lo que es el delicioso chucco regaleme una demostración como se prepara el chucco una demostración como? digamos que yo quiero un chucco vamos a hacer uno, de quien es este? con chile yo guacalitos de morro si, los guacalitos de morro son originales para el chucco quiero chile? voy a echarle chile voy a ya se los doy ok, aqui estamos viendo como se prepara el delicioso chucco el chucco salvadoreño no hay otro ok, cuanto cuesta ese? 40 centavos ok, y de cuantos precios tiene? hay dobles de 80 y hay de 40, la porción normal ok pueden ver, el chucco es una bebida muy propia de los países de la región mesoamericana como los hijos de los hombres del maíz y entre ellos esto es uno de los platos es una bebida típica típicos de nuestro querido país y que lo pueden disfrutar mucho acá en Quesantepeque en el parque Morán así que están invitados para que ustedes en una tarde puedan venir a saborear un delicioso chucco la cara de un parque